Hola Virgo, hoy es viernes 24 de abril de 2020 y hay un camino distinto y positivo en tu vida en el que los sentimientos tristes quedan completamente atrás y surgen soluciones donde antes solamente habían conflictos, problemas, guiñas y cosas así un poco grises. Este preinicio de fin de semana estás en lo que se llama el tiempo de los compromisos. Si estás soltero o soltera, hoy es un día de situaciones románticas, aunque sea digitalmente, en la distancia. Todo es absolutamente posible ahora con las condiciones planetarias que están incidiendo en el cielo. Este fin de semana, incluyendo este viernes, será excitante para ti, aunque no salgas de casa. Las tareas laborales que parecían complicadas se solucionan con mayor facilidad de la que te imaginas. Inclusive los que estéis desempleados o desempleadas podréis sacar adelante vuestras agendas de trabajo a partir de ya. Anímate y haz algo distinto aunque sea desde casa y sobre todo es tiempo de hablar con la gente, dialogar y mantener la comunicación activa. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu signo está en una onda súper sensible en positivo a la alimentación y a los cambios de temperatura. De ahí la necesidad de mantener un régimen saludable de vida para no complicarte innecesariamente. Para el tema laboral, evita las exageraciones. ¿Has estado algo inquieto o inquieta últimamente debido a cuestiones económicas? Obviamente es normal. Con todo lo que estamos viviendo, es absolutamente normal que puedas tener miedos, dudas, incertidumbre. Felizmente, lo que esperas va a llegar en este momento en el que podrás solucionar lo que te tenía muy inquieto o inquieta. También un buen amigo o amiga te puede sorprender gratamente. Si necesitas un favor y tú en el pasado le ayudaste, verás cómo te devuelves sin pedírselo lo que tú puedas necesitar. Si es que al final lo que sembramos lo recogemos, claro. Para el tema económico-financiero, a la hora del dinero hay que ser muy diplomático o diplomática y aunque puedas saber que esa persona miente, no se lo digas a la cara, por supuesto, tú eres uno de los signos más educados que hay. Por otra parte, escucha sus propuestas y saca las conclusiones pertinentes. Además, no te conviene una confrontación directa con nadie en este ciclo planetario presente. Además, Saturno está en un punto en el que puede crear ciertas incertidumbres. Esto es precisamente ese estado de agobio, de angustia, de inquietud a nivel financiero que puedes estar sintiendo. Pero como eres un signo tremendamente organizado, podrás hacerlo sin ningún tipo de problema. En cuanto al tema del amor, estás en un punto de tu vida en el que las energías planetarias existentes ahora te ayudarán a renovarte interiormente y canalizar tus reservas amorosas correctamente sin estar dispersando tu atención. Eso será formidable si piensas formalizar una relación o, por ejemplo, si ya tienes una pareja y deseas ir un poquito más allá, por ejemplo, ya sea porque ya estáis conviviendo o no, porque a lo mejor falte algo de confianza o algo de tiempo. Pero la cuestión es que estos días serán para entenderos al máximo. Si estás soltero o soltera, puedes recibir noticias por medios virtuales de quien hace tiempo no ves y cuya presencia matizará esta etapa con un tono sensual y divertido. En el tema energético, tu energía es alta, muy alta. La verdad es que de la mañana a la noche te mantienes estable en ese nivel de altura. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas y los recursos materiales que te estarán llegando en estos momentos. Y en negativo, cuidado con el estancamiento, el temor a iniciar algo nuevo, distinto, por miedo a no ser entendido. También ten cuidado con las acciones imprecisas basadas en elementos falsos y poco convincentes. Así que intenta, si es algo interesante que tengas que matizar, intenta hacerlo con paciencia, con calma, porque hoy los excesos, los límites, se pueden salir un poquito de contexto. En cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día muy lúdico. Hoy la verdad es que dentro de lo que cabe, lo que tengas que estudiar, lo vas a hacer bien. No vas a tener ningún tipo de complicación. Vas a estar a la altura. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo. Tienes un día fuerte, valiente y con mucha iniciativa, con muchas ganas de hacer algo directo, dentro de las posibilidades, claro. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Tienes un día creativo, feliz y también relajado, con un tinte ahí de relax. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Tienes prudencia, sensatez y calma también. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfrútate tu día. ¡Hasta mañana, Virgo!